¡Bienvenidos al canal de IbanFood! Hoy estamos en Cambril, restaurante El Retiro, donde tienes el reto más duro de tu vida, el reto carnívoro. ¿Tenemos preparado el equipo? ¡Vamos a ello! Muy buenas, me quito la mascarilla, con tu permiso, ¿vale? Bueno, bienvenidos al canal de IbanFood, hoy estamos en Cambril, Tarragona, en el restaurante El Retiro. ¿Por qué? ¡Porque vamos a hacer el reto carnívoro! ¿Vamos para adentro? ¡Y os enseñamos un poquito el tema! Bueno, estamos aquí dentro. Tenemos, si pasáis por aquí, tenemos del repiso, ensalada, hamburguesa, chuletón, queba, bocadillo y tus tapitas. Tenemos aquí tu postre y lo mejor de todo, todos son productos de aquí de la tierra. Y lo que más me ha gustado, que la carne de queba es del Cádiz. Ahí hay que hablarlo todo. Mira, estamos aquí con Rubén. Bueno, la gente quiere saber, para venir a hacer el reto carnívoro, que son los nueve primeros de cada mes, ¿vale? Puede venir quien quiera, cualquier persona humana que tenga hambre. Y nada, ahora lo enseñaremos, ¿no? ¿O qué? ¡Vamos para adentro! Vamos para adentro, que quiero que está Rubén preparando la plancha. Vamos para adentro. A ver, aquí lo tenemos. ¡Muy buenas! ¡Muy buenas, ya está guiado! ¡Vamos, vamos! Bueno, pero antes que nada, ya te lo he dicho, tenéis un mes para visitaros. Os le haré por aquí su Instagram, le habláis y hacéis un poquito de hambre y tenéis 30 días para prepararse, ¿vale? Y nada, vamos a explicar el reto carnívoro. Tenemos aquí el pan con el dedo de lemón. Vamos con el pan. Pan. Más o menos, ¿cuánto pesa? Medio kilo de pan. Casi nada. Ocho carnes. Ocho hamburguesas. De 100 gramos, 110 gramos cada una. Aquí, mira, la bandeja con la presentación. La patata. Las ocho carnes se ponen en dos alturas. Entre la primera y la segunda altura van. Aros de cebollo, 12 unidades. Bacon, 2, 4, 6, 8, 9 unidades. Jardineta de verduras, patatas fritas. Y sobre todo, mucha mayonesa y salsa especiales de tiro. Una salsa dulce con cebolla crujiente. Su peso, total, entre todo, 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 ronda los 3, 3, 200. ¿Vale? Un reto, camívoro. Un reto, camívoro. ¡Gracias! Estamos aquí en el restaurante El Retiro en Cambrils y nada, vamos para adentro que os vamos a enseñar a lo que nos vamos a enfrentar a continuación, ¿vale? Reto de 3 kilos de hamburguesa con patatas y mirad. Observad aquí la quita que es montada, huevos, pedazo de pan, las hamburguesas. Al final se trata de, van a caer 3 kilos con todo, hamburguesa, bacon, huevo, en total son 3 kilos. Ya sabéis que yo en mi canal aún no me he enfrentado a nada tan bestia, así que va a estar bastante difícil. Pero bueno, viendo la calidad de los productos y viendo el olor, por lo menos los dos primeros van a entrar fácil. Luego ya veremos cómo transcurren los acontentimientos. Es que eso no es ninguna broma, ahí parece que no, pero mirad la montaña, mirad la montaña. Y yo hay que decir que retos de hamburguesa, como ya he dicho, no he hecho muchos, así que me voy a inaugurar con la mejor, con la mejor que podía haber. Atención, ¿dónde hemos tenido que parar para juntarnos estos 3? Atención, ¿eh? O sea, telita, telita. De Barcelona, Sevilla y Valencia. Esto es lo que hace Come Mucho, ¿eh? Juntarnos, entrenar, mirad un canal de YouTube de comida. Más líos. Pasad los días, hombre. Siempre. Al final hay que aprovechar estos momentos y estos acontecimientos para poder juntarse, porque si no estamos muy lejos y lo que une la comida no lo separa a nada. Es decir que Iván, Iván va a dejar de correr, porque no hace más que correr. Y Iván, le he mandado yo la dieta. Le he mandado yo la dieta y lo primero que se va a meter es la hamburguesa de hoy y eso va a ser la comida de todos los días. Porque ahí la forra esa va a crecer. La forra esa va a crecer. Ya está. Primero va a poner la hamburguesa, luego va a crecer la forra. Aquí está la hamburguesa del reto carnívoro. No. Esta es la original. Párgame. Las infusiones son muy sencillas. Tenemos 45 minutos que diremos que venirá este timer. Durante los 45 minutos no podemos levantarnos de la silla. Y solamente ganará aquella persona que consiga dejar la bandeja limpia. ¿Vale? No puede quedar ni rasla la bandeja. Alguna manchita de salsa puede ser. ¿Vale? Pero ninguna patata. Ese es el reto carnívoro del retiro. Lo único que puedo decir es que solo queda disfrutar, pasarlo bien y con salud topa dentro. ¡Vamos chicos! ¡Vamos! ¡Chabón! ¡Soy la tele! Contamos la cuenta atrás. El 3, 2, 1. Y le metemos que estáis listos. Vale. Aquí están los más de 3 kilos de comida. 45 minutos y empezamos. ¿Lo estamos? 3, 2, 1. ¡Chabón! 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 ¡Gracias! 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 ¡Último minuto! ¡Venga a la gente a la gente! ¡Gracias! 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 ¡Es el poquito de salsa que se permite a los rodadores! ¡Un aplauso en los pies! ¡Gracias! ¡Gracias! Este reto... lo he dado todo. Este reto hay que cambiarlo. Hay que meterle más papas todavía. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Más carne, hermano! ¡Más carne, madre mía, Guillaume! El reto más duro está ahora. Tengo que decir que yo estoy orgulloso porque la verdad es que estaba cagado y he llegado hasta donde he podido. Me he dejado a las patatas y un trocito de pan que ya no está nada mal. A la próxima joderé con él. Me ha quedado un poco de pan de abajo y las patatas pero bueno, un reto muy duro y se anima la gente a intentarlo. ¡Gracias!